Este aumento refleja el comportamiento del mercado en lo que es oferta y demanda. Es independiente, si toma como variable dentro de los análisis, cuando las personas van a determinar cuánto es el aumento que hacen en una empresa, si toman dentro de sus indicadores el decreto a salarios mínimos de ley y lo que es la inflación. Pero no es puro, o sea, no es el decreto de salarios. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno para enero decretó 2.43%. Las empresas quedaron un poquito para abajo de salarios mínimos de ley.